O armás un equipo de amigos para pasar la vida, para divertirte, o armás un equipo para ganar un campeonato. ¿Qué? ¿Ganá un campeonato? ¿Qué? ¿Ganá un campeonato? No, 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 le ganamos a eso, una muerte de aves. Yo te corro, por favor, ¿qué? Te mirá, lo corro, por favor. Es un problema, eh. Cuatro historias para ver cómo somos, con personajes de la vida que aún nos sorprenden. Dos amigos verdaderos del negro se suman a la ficción. Cuentos de Fontana Rosa, este jueves a las 22 por la Televisión Pública.